No lo sé, ¿qué es labrar? No sé, es una expresión Ah, como chumino, o como almeja Si has venido por el concurso de baile, lleva el culo al escenario, va a empezar ya Bueno, perdona el fallo, es... Simplemente ha dicho que te estás labrando una reputación y que... Y que tal, y pascual, y que tenemos que participar en el concurso de baile para... Acceder a las siguientes fases sementales Derecha, abajo, 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 derecha Abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha De una tirada, cariño Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba No apúntate una, pringao Esta vez lo he conseguido Que ha salido bien el baile y ahora vienen Sementales 2 Sementales, Sementales, Sementales Bueno, ya has salido del cascarón, polluelo Pero aún no eres el amo del gallinero Estás en la flor de la vida Tienes tantos sitios a donde ir que te volverás loco ¿Lería de Arteboyzulay? Y el Centro de Estudios Primatológicos del Doctor Maligno Lo mejor en entrenamiento para adultos está en el Centro de Rabo Alto Aquí están el Marijuana 2 El Espartaco Y el Blind Bar Pero vamos a hablar de las nenas Profes Buenorra Esta es la profesora Roben Senito Churris con Coco no se andan con monadas Nos vemos en clase Profe Esta es una causa que vale la pena apoyar Si Charlotte es la mitad de apasionada en el catre que con los derechos de los animales Vaya nochecita te espera Y esta es Estela Déjame que te diga algo sobre las actrices Este semental es todo un experto en llevarse las actrices a la cama ¿Lo sabías? Chaval, este semental tiene hambre y va a ir al bar a comerse un sándwich de pollo y bacon de dos pisos Ahora sal ahí y cómete el mundo Guau, estoy impresionada Llevas el ritmo en el cuerpo Si, en el insti hice de pirata en el lago de los patos En esa obra no hay piratas Créeme, ahora me entero Bueno, pues una vez hecho lo de sementales Iremos primero a por Estela Iremos primero a por Estela que está en el supermercado ese Que es la actriz La de la ropa azul, vamos No sé si la habéis visto en el vídeo Y esa será nuestra siguiente intentona, vamos Y nuestro siguiente paso en la guía Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!